Hotel Boutique Valle de Guadalupe es el más reciente hotel en la Ruta del Vino. Está disponible para organizar eventos. Aquí se han llevado a cabo retiros, sesiones de trabajo, eventos gastronómicos, convenciones y conciertos privados. Y aquí todas las comodidades en el hotel, hay un salón de juegos, hay alberca, hay un gimnasio, va el desayuno incluido en las estancias y se está por terminar un restaurante muy bonito con un lobby bar. Muy cerca de la Ruta del Vino, un estilo contemporáneo donde se convive con la naturaleza, además que se puede disfrutar de un amanecer o un atardecer en esta tierra llena de uvas y olivos. Tenemos caballos también, las personas pueden hacer un paseo en caballo o pueden ir a degustar vino en caballo, es una experiencia muy bonita. El Hotel Boutique Valle de Guadalupe ha abierto sus puertas para ofrecerle un estadio inolvidable en la Ruta del Vino.